Hola, soy Anto, y quiero decirte que te extrañé, que hace un tiempo di todo por ti, que te quise y te pensé cuando debí, pero sin embargo creo que no fui suficiente. Tal vez fue porque te quise tanto, o tal vez hubiera sido mejor ser un patán y fácil te enamorabas de mí, solo que ahora ya no quiero estar contigo. A veces me pongo a pensar que eso no pasa, que sucedió si yo te amé con el corazón. Y yo ya no quiero saber más de ti, vete ya, quiero que tú entiendas muy bien Yo te amé con el corazón, y ya no quiero amarte más. Y yo ya no quiero saber más de ti, vete ya. A veces me pongo a pensar que eso no pasa, que sucedió si yo te amé con el corazón. Y yo ya no quiero saber más de ti, vete ya. Y yo ya no quiero saber más de ti, vete ya.